Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y como ya saben, en unos días empieza la Copa KC Y como siempre, vamos a estar viendo los mejores decks para esta nueva Copa KC Ahora si, ya tenemos un buen cambio de meta, ahora si ya no son los mismos decks de siempre Y les recuerdo que para los que quieran algunas ideas diferentes de como crear los decks Que siempre está la sección de lista de decks Luego aquí se van a la parte de abajo, lista de decks enviados Y aquí pueden filtrar por lo que ustedes deseen Ejemplo, creo que lo que más se va a ver va a ser nobles junto con otro deck que ahorita voy a decir Ponen nobles y ahí les va a aparecer decks que contengan a los nobles caballeros Ahí se pueden dar unas ideas, que agarrar, que cartas también podrían sustituir Ya que yo sé que no todos van a tener todo el deck Y también qué habilidades están usando la mayoría de las personas Pero bueno, esta vez voy a usar algunos decks que yo ya agarré desde antes Pero que también mejoré un poco porque siento que debía de mejorarlos más Y como siempre, al final del video les voy a estar mostrando la tier list de cómo creo que vaya a quedar O sea, ya el resumen de todo Y bueno, como tier 1, que creo que es el que más van a ver en el competitivo también Es el deck de los caballeros El deck para caballeros Los Novel Nuts El cual sí o sí necesitamos las 3 copias de Merlin Ya que es el buscador Y es el que te permite hacer un exis en el turno del oponente también Entonces eso lo hace bueno Y aparte de eso también si empiezas con Medrought Que es otro que usas a 3 También vas a poder buscar a otro nuevo caballero Y hacer un exis desde turno 1 Claro, siempre cuando turno 1 empieces con una carta de equipo Pero por eso es que estamos usando tantas cartas de magia De hecho prácticamente todas las cartas de magia son cartas de equipo Incluso la de juego rápido es una carta de equipo Ya que te saca una carta de equipo Y por eso usan también Equilibrio La habilidad de Equilibrio asegura que sí o sí tengas una carta de magia Sí o sí tengas un monstruo Y que sea muy probable que tengas también una carta de trampa Y nada más para mencionar Como ya dije que la mayoría son cartas de equipo O cartas del juego rápido La única que no ayuda es Ciclón del Cosmos De hecho la mayoría de las personas están ya quitando esta carta Para precisamente sí o sí dejar puras cartas de equipo Que sí o sí les salgan Y lo que están optando para quitarse Back Row Es ahora la carta de trampa del Tornado de Polvo Es la carta que ahora está viendo más juego en este deck No es tan buena porque es un poco lenta Pero les ayuda de todas maneras Y de monstruos exist más o menos Siempre se va a usar dos copias de este güey Por si te quitan a uno Una copia del de nivel 4 Dos copias o una copia del de nivel 4 Que sale en la caja Y al mismo tiempo en la misma cajita También está el Gaia Que puedes sustituir al de rango 5 Eso es en caso de que lo requieras Y también tienen otras opciones Muy bueno y que todo el mundo puede conseguir Es el Lobo de Diamante Pero también los que hayan sacado en la Selection Box El Señor Estelar Paladinamo Muy buena carta Vale ahora nos vamos al otro deck Que considero como Tier 1 Que es este precisamente Y es el de Blue Eyes Ojo no considero que sea tan poderoso De hecho yo lo pondrá como un Tier 3 De por poder Pero sé que va a ser este El deck más usado Como es Blue Eyes Y a mucha gente le encantan los Blue Eyes Seguramente vamos a estar viendo muchísimo de esto También por el hecho de que Pues ya con la estructura Ya se hizo muy fácil conseguir las cartas Básicamente compras las tres copias de la estructura Ya tienes las tres copias de la piedra Tres copias de cartas de consonancia Y después de eso lo único que necesitas Es abrir la caja grande Para conseguir las tres copias del Sabio Junto con uno o dos copias del Dragón Espiritual Y para rellenar decks Un poco de Staples Obviamente las mejores son las cartas Que te permiten descartar Los perfectos ejemplos son Corte de Karma Y Rompe Raigeki Pero como yo no tengo Rompe Raigeki Les puse de ejemplo el Anti Raigeki Pero sí, esto equivale a las cartas para descartar Para que puedas descartar la piedra Siempre que puedas Ya así aprovechar también el efecto Y bueno De Synchros Obviamente como dije El Dragón Espiritual Y también el Dragón Plateado Que ya te viene en la estructura Carta Free to Play Castigigante Y las cartas que son más de paga Dragón Vermilion O cualquier Synchro 9 Que tengas bueno También tenemos a los Exis De rango 8 El que podemos conseguir ahora fácilmente Es el Señor Supremo Dragón Solar Y Herático De Heliópolis Pero también existe el otro que venía En la Selection Box Número 46 Dragulion Como dije Tier 1 No tanto por su poder Sino más por su uso Vale Ahora nos vamos a Lo que serían los Tier 2 Nos vamos al mundo Desexal Y Creo que es este Si no mal recuerdo Yep Aquí vamos al Trueno Aquí la gente está usando Entre 22 23 cartas Depende de cada quien Pero sí Esto es lo más Estándar que hay Para este deck Creo que de cartas Que siempre quitan La melodía Pero bueno Este es uno de los decks Más caros Porque necesitas 3 copias De una carta Que sale En caja grande Además de Levionero Que le viene muy bien A este deck Obviamente aquí es donde Puedes quitar los levioneros Pero sí O sea El objetivo es sacar Al levionero Entonces creo que Prefieres Tener las máximas copias De levioneros Que puedas Y para acabarla También necesitamos Al Raiden Para poder crear Cementerio Y obviamente también Su carta Cargada de caballería Pero también El Obuno lejano Entonces son Muchísimas cajas Que tienes que tocar Nada más para poderte Crear este deck Y bueno Eso sin contar Un poco de Staples Que tiene De Cuervo Y las diferentes Monstruos Exis Y Sincros Que contiene También Entonces como dije Un poco cariñoso Por todo lo que contiene Vale Nos vamos Al otro Tier 2 Nos vamos Al mundo De GX Y creo que Hacerlo Bienvenido Nombre chino Significa Ese es el deck Que copié El deck Del desesperado El deck Del desesperado Tiene varias versiones Tiene La versión Sincro Con la bomba O la versión De Machina Que incluye Al monstruo De nivel 4 Ahí ya dependerá De cada quien Pero lo que si es Triple por agido Es lo que se centra El deck Más mínimo Una de estas Porque necesitas 7 cartas Para poder usar La habilidad Del maestro Del destino También usan La fuerza arcana Para aguantar Y es otra carta De tiro de monedas Jueza Igual nada más Para complementar Igual pedazos Que esta es La carta que les hace robar Estas si o si Quieren tener Las máximas posibles Que son dos Una copia Del juicio mental Y una copia Del comediante Todo para rellenar Las cartas Que necesitas Para tener Tiros de manera Suficientes Vale Y debido a que Pueden usar Al monstruo En cementerio También usan Cartas que puedan Descartar Como staples O igual Si necesitan Recuperar Su dragón forajido O algo así También usan La unión De super equipo Fuerza de amigos De hecho Por esta carta Muchas personas No están incluyendo En sus decks extras El destructor Samurai Porque es una máquina Entonces se pueden Aprovechar De que Pues si no tienen Ninguna máquina Pero de repente Sacas una máquina Ah ok Le pongo la super fuerza De amigos A tu propio monstruo Y yo ya saque A mi monstruo Entonces parece que Los únicos que usan A este Ahorita Actualmente Son los mismos Desperados Y también Una carta Que están usando Actualmente Es la cuarentena Aliada de la justicia Esto es porque Es máquina Oscuridad Perfecto Para poder sacar Al forajido Pero además Su efecto Ningún jugador Puede invocar De modo especial Monstruos de luz Y se fijan Los anteriores Tres decks Bueno casi todos Los tres decks Que vimos Antes que este Todos tienen Monstruos de luz El único que es Mitad y mitad Es el de los Thunder Dragon Pero si Esa es la forma De contrarrestar Al meta Que tiene este deck Y bueno Igual tiene varias opciones De Xyz Al igual que los Syncros En caso de que pongas La versión Syncron En caso de que pongas La bomba Si no simplemente Se llena de Xyz Rangos 4 Y ahora nos vamos Al tier 3 Un escurro por el corte No tenía este Preparado Pero por suerte Hay uno Muy bien armado Y es El inolvidable Aleister Aleister se vuelve A unir con El Camaroncito Y la nueva habilidad De Axel Brody Recarga de fuego Para poder cambiar El Camarón Por otra carta Eso es lo que hace Más consistente Este deck Esa es la razón Por la que se sigue usando Y bueno Obviamente El hecho de que Esto pueda acelerar Al sacar la invocación Puedas convocar A un monstruo Muy poderoso Como el Purgatrio Pero también Tienes la opción De la fusión de Neos Para tirar al cementerio Varias cartas Ejemplo Tiras al Camaroncito Y aceleras un poco más El deck Entonces se acelera Muy bien el deck Por eso es que es bueno En este caso Esta versión No está usando Las dos copias De las dos copias De la fusión de Neos Sino en su lugar Está usando La corriente concentrada Una copia Para poder hacer Un OTK Ya que el Purgatrio Ya hace daño De penetración Con la corriente concentrada Podría ser Más de 4000 Podría acabar duelos Y bueno También tiene A la winda Porque eso le hace Sobrevivir Muchos turnos Destruye una winda Saca otra winda Destruye otra winda Saca otra cosa Puede sacar Al ulti APL Puede sacar Lo que tú desees Simplemente Esto es para Acelerar el deck Para sacar más windas Para quitarlas Del deck pues Y al final Dejarte con un monstruo Bien parado Y por ultimo Rellena puramente Con cartas staples Corte de karma Exclusa Pared Lo que desees Y también Esta es una muy buena Opción free to play Por eso es que me gustó Enseñarles este deck Espejo Atrapaluz La cual te la dan Lumis y Umbra Por subirlos de nivel Nada más Niega todos los efectos De monstruos de luz Activados en el campo O el cementerio Justamente lo mismo Que dije Los top tier Y los que más Vamos a ver Que es blue eyes Son monstruos de luz Por lo tanto Negar los efectos Es muy bueno Entonces prácticamente Todos los decks Que no tengan Monstruos de luz Están poniendo cartas Para detener A todos los monstruos De luz Y ahora si Nos vamos al Ultimo deck El deck De black wings Como siempre Los decks Otecas Son lo mejor Para usar En la copa KC Ya que Te ahorran mucho tiempo Entonces Aun cuando no sea Un deck Tan bueno Hoy en día Creo que Este deck Llega apenas A tier 3 Si no es que Ya está fuera De la tier list Pero aun así Por el formato De la copa KC Como dije Este deck Siempre se va a estar Viendo Igual Podríamos estar Viendo cosas Como Cibaragones Y algunos Dex 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 Pero bueno El deck Antes También tenía Necroballe Para poder Negar Cartas En el cementerio Pero hoy en día Ya con la salida De la nueva caja Ya tenemos El morador Del abismo El cual es un Necroballe Y este deck Fácilmente lo puede hacer En lugar de hacer Un sincro Que quisieras Puede hacer Un exis Rango 4 Y ya tienes tu Necroballe Entonces ya no te Estorba el Necroballe Dentro del mismo deck Si no ya lo dejas Para en caso de Si realmente lo necesito Lo saco Si no Pues no Aún así También pueden usar El Necroballe Junto con Los dragones De Adantivo Y también el Pixie Y todo eso Aún siguen con esa opción Y bueno El deck es lo estándar Triple Saimun Para poder sacarte El remolino oscuro Junto con Los Zephyros Que se pueden regresar Del cementerio Y bueno La habilidad De alto rendimiento O territorio De arpías Para que cuando invoques A tus monstruos poderosos Puedes sacar lo que tú desees Lo que necesites En ese momento Y de cartas de este Pues generalmente Tenemos sus anticiclones Del cosmos O lanzas prohibidas Para proteger a sus monos Para poder hacer Hacer los OTKs Y listo Esos son los decks Que tenemos Los decks que más Vamos a ver Yo aquí les dejo Mi tier list Más ejemplificado Y también puse como Rogue Porque seguramente Los vamos a estar viendo Los decks que recibieron Soporte Gracias a esta última caja Como son Photon Onomatopeya Y también Los Stellarine De hecho Estos últimos dos Seguramente Van a estar Siempre reviviendo Cada vez que salgan Más buenos monstruos De rango 4 Y más abajito Los decks que no puse Son otras opciones De que si lo tienen Por lo menos Les puede ayudar A subir hasta ND20 Seguramente Me hará falta algunos Pero eso los dejo Porque son Cajas que la mayoría Abre O que son Decks muy baratos Pero bueno Ustedes díganme Qué opinan En los comentarios Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Suscribirse al canal Para no perderse De más videos Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!